La, la, la... ...su técnica también... ...como un remartín y con margarita... ...pero, pero... ...es un coctel simple de hacer... ...y se puede hacer en casa... ...me llamo Roger Paulino... ...soy brasileño y soy coctelero... ...lo que me gusta más comer... ...es el churrasco brasileño... ...y para acompañarlo... ...una buena caipirinha... ...y de dónde viene la cachaza... ...de dónde se saca... ...bueno, la cachaza es... ...un destilado extraído de la caña de azúcar... ...nomás, la presentación es preciosa... ...sí, aquí, bueno, he traído... ...porque he trabajado bastante... ...esa cachaza está bastante bien... ...porque es una cachaza... ...una cachaza que tiene un toque tostado... ...¿vale?... ...hay varios tipos de cachaza... ...destiladas con miel... ...destilado con frutas y... ...esa cachaza en sí... ...me gusta, tiene un toque tostado... ...que viene de lo que es el roble americano... ...que es una caipirinha bastante agradable... ...se te lo puede tomar en un par... ...sin darte cuenta... ...pues venga, como el programa en marcha, ¿no?... ...la caipirinha es... ...es un coctel muy básico... ...es un coctel que en Brasil lo tomamos... ...en reuniones familiares... ...en conmemoraciones, en fiestas... ...¿vale?... ...ahora está bastante metido en los bares... ...y los... ...¿vale?... 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 ...¿roger, ya hacemos tanto tiempo... ...¿ya he puesto la bandera y todo aquí?... ...¿has dado que yo siento por vos... ...tomeo cuenta de mí por un teiro?... ...¿ese es poema?... ...¿un poco poeta?... ...bueno... ...nos vamos a poner aquí... ...la caipirinha... ...¿vale?... ...una caipirinha... ...una caipirinha... ...¿vale?... ...¿vale?... ...¿ok?... ...y luego haremos otro corte... ...en el sentido contrario... ...o sea... ...en cuatro... ...en cuatro trozos... ...y aquí... ...igual... ...luego lo pondremos... ...en el vaso... ...muy bien... ...lo que es... ...lo pondremos... ...tenemos una pinza... ...perdá... ...ahí... ...un cosito... ...intentaremos que... ...esto... ...esté todo para arriba... ...la piel para abajo... ...porque así quitaremos... ...más que nada... ...el jugo de la... ...de la... ...de la lima... ...sin dañar mucho... ...lo que es la piel... ...que es donde está... ...un poquito más amargo... ...os digo una cosa curiosa... ...que en Brasil... ...la lima es limón... ...y el limón es lima... ...o sea... ...el limón en Brasil... ...eh... ...sería este... ...y la lima sería... ...el amarillo... ...el amarillo... ...son cuatro gajos de lima... ...vale... ...eh... ...dos cucharadas... ...de azúcar... ...y lo que es... ...50 por el IVA... ...que es la... ...lo que mantén... ...o sea... ...lo que son las receptas... ...a nivel mundial... ...eh... ...sería... ...50 ml de... ...de la cachaza... ...nosotros lo pondremos... ...por el IVA... ...el IVA... ...y no de impuesto... ...no de impuesto no hombre... ...lo que es... ...lo que ponen las medidas... ...a... ...a termos universales... ...o sea... ...hacemos de... ...de... ...de... ...un estándard universal... ...el estándard de lo que es... ...la medida de los hoters... ...vale... ...bueno... ...ponemos dos cucharadas de azúcar... ...sucret... 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 ...como un sumato unido... ...tenéis... ...una otra ballada... ...más... ...más claro... ...se hace con cariño... ...para sacar bien el jugo... ...de lo que es la lima... ...y además es un cóctel... ...que evoluciona... ...mientras te lo vas bebiendo... ...¿no?... ...evoluciona mientras te lo vas bebiendo... ...claro... ...y según... ...pues el cliente... ...o según... ...en el caso del IVA... ...según el cliente... ...tú lo pones la medida... ...pues para la cantidad de azúcar... ...si quiere un poco dulce... ...cítrico... ...pero es muy fresco... ...es un cóctel tropical... ...muy fácil de hacer... ...y... ...y bueno... ...y ahora... ...el hielo... ...lo vamos a hacer como... ...en casa... ...como en casa... ...claro... ...estamos aquí entre amigos... ...un saquito... ...un saquino... ...vale... ...y lo que vamos a hacer uno más... ...que no falte hielo... ...que no falte hielo... ...que sea fresco... ...que verano... ...vale... ...y nosotros... ...vamos a romper... ...yo tengo aquí mi súper... ...martillo... ...del tor... ...vale... ...lo romperemos, es hielo... ...por qué así... El hielo sirve su consistencia. Aquí te va, se rompe bastante bien. Te rompe muy bien esta. Y si no. Y lo vamos a poner el hielo roto. Seleccionar ahí el mejor hielito. Que no sea ni muy pequeño ni muy grande. Exactamente, que no sea ni muy pequeño ni muy grande. Que es una medida estándar. Estándar. Que lo ponga ahí, que sea fresco. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Mallorca y que te dedicas a eso? Yo llamo en Mallorca, voy a ser 12 años ahora. ¿12 ya? 12 años. Guau. Pero ya con la coctelería profesional llevaré 7 años. Queda. Pondremos un poquito más de hielo para tapar. Ahí está. Sí señor. A que no falte. Y por qué no, que este señor también merece un poquito de garni. Vamos a la fajita y a probarla. Dale la nota. A ver si está bueno. Yo. Claro. Obrigado. Eso es mel. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eso es mel. Eso es mel. Y el refejo. Ahora faltará otra, ¿verdad? Hombre, tendremos que probarlo nosotros. Claro, pero ahora os toca haceros vosotros. ¿Ah, sí? Claro, eso fue la clase. Ah, bueno, y no. Bueno, y no. Vamos a tomar más de esa teoría y yo de la práctica. La prueba. Vamos a tomar más de 4 elementos. Vamos a tomar más de 4 elementos. La tierra es el primero, el aire es el segundo. El fuego es el tercer elemento de nuestro mundo. La agua es el cuarto, más y el quinto elemento. Sentimiento de la tierra para cada brasileño. Caipirinha de mi. Caipirinha de mi. Caipirinha de mi. Te jambor Brasil y me va a... México lindo. ¿México lindo? Sí. Un poeta mexican. ¡Eto, Messi! Vos para arriba. Y yo para abajo. A un boliche, una milonga, a bailar un tango. ¿Viste? Eres el chico, olado.